Por poco caigo enredado en las redes de la ley Iba llegando a mi casa ya muy cerca y sin saber Que ahí estaban bien situados, ya había entendido la red Me tendrían tiempo siguiendo, o quien sabe, no lo sé Lo cierto es que me rodearon a mi casa y mi mujer De seguro se ha rajado un marica, un dedo buey Eran muchos de la DEA, también del FBI En carros particulares fue lo único que vi Me aventé la policiaca y esa vez me les perdí Buscaban quinientos litros envasados de afedrín También buscaban las ollas, es que cocinaba ahí Tenía un túnel subterráneo y allí las escondí Pa' los perros, los coyotes, otra vez me les perdí No encontraron ni las ollas, ni tampoco el afedrín Ni tampoco al subterráneo, no le encontraron el fin A Dios le digo a la DEA, también a la FBI Pensaron que era muy fácil pescar a un malandrín Tuve muy buenos maestros en la escuela en Medellín ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.